Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Es curioso como a John Carpenter le acompañan siempre las grandes películas de terror, como hoy en día es más que un referente del género y es considerado un maestro. Pero también como el éxito de sus películas en el momento de su estreno le eran totalmente esquivas, siendo quizá el director de cine considerado todo un referente, y seguido por infinidad de fanáticos, el que más fracasos económicos acumula en taquilla. Y esta joya del cine, esta película monumental del terror cósmico, un referente del terror lofkrasiano y una película que ha sido aupada por los amantes de la fantasía y el terror como obra maestra, pues también fue un fracaso en la taquilla de los años 90. Y es que sí, en La boca del miedo, film rodado en 1994, fue un desastre taquillero en su momento, pero que tiene tanta magia, tanta fuerza, tantos puntos sobresalientes que tengo que aconsejar sí o sí su visionado. Y los suscriptores del canal que ya han disfrutado de esta película pueden dar fe de ello. La obra no deja de ser una rareza dentro del terror debido a que bebe del terror cósmico de Lovecraft. Veréis, si hablamos de referentes del terror literario, Stoker, Edgar Allan Poe, incluso nuestro autor de terror vivo más universal, Stephen King, han sido constantes sus adaptaciones al cine y a la televisión. Y es que el terror sonore natural o el terror gótico encaja perfectamente dentro de la técnica del séptimo arte. Pero amigo, sin embargo, Howard Philip Lovecraft no ha tenido tanta suerte. Y es que su visión terrorífica de seres llegados del cosmos es tan étería y tan intangible que pocos directores se han atrevido a realizar sus películas o seguir al menos su legado en el cine. Y es que solo podemos destacar en este género a dos autores. Por un lado Stuart Gordon y por el otro, como no, a nuestro maestro John Carpenter. Y es que dentro de este terror cósmico lovecraftiano, la película más destacable de todo el cine es esta, en la boca del miedo, a pesar de no estar basado en ningún relato del escritor de Providence. Para poder entrar de lleno con la producción del film, déjenme antes que les cuente un poco de qué va esta película. Como ya sabéis, los más veteranos del canal, como siempre, sin spoiler de ningún tipo. Así que estate relajado, porque en nuestras reseñas jamás destripamos la obra que aconsejamos. Veréis, Shutter Cain es un famosísimo escritor de novelas de terror. Su fama le ha llegado por el fanatismo casi descontrolado de sus lectores, que llegan a la agresividad más salvaje con el film de hacerse con la nueva novela del escritor. El caso es que el editor de Cain, Jackson Harlow, está preocupado por el paradero del escritor ya que lleva desaparecido varias semanas, por lo que contrata los servicios de uno de los mejores detectives privados de la ciudad, John Trent. Trent es básicamente incrédulo frente a la petición de Harlow, pensando que está siendo manejado en una especie de estrategia de marketing. Aún así acepta. Y junto con la ayudante del editor, la señorita Linda Stiles, parten a la búsqueda de Shutter Cain. Y hasta aquí os voy a contar, el resto de la película tienes que disfrutarla tú. Y tras esto, volvamos a la reseña. A ver, el film, aunque maravilloso y de una manufactura que raya la perfección, es una película realmente para fans. Una obra que tiene infinidad de guiño a todos los que son aficionados al terror de Lovecraft. Por ejemplo, todas las novelas que aparecen escritas por el autor desaparecido, son un homenaje directo a las auténticas obras de H.P. Lovecraft. Pero cuidado, también es un guiño a todos los que disfrutamos del terror clásico de Carpenter, donde en cierta forma aparece una continuación en cuanto al aspecto fílmico de la cosa. Clásico de culto de terror rodado en 1982. Pero quiero hacer un aviso. De la misma forma que el espectro de espectadores que van a disfrutar de esta película es bastante amplio, hay otra parte de la audiencia que, o bien, no van a convencerle nada a esta película o directamente la van a detestar. Y es que verás, si no estás en esa órbita de espectadores que quieren pasar el rato desconectado del mundo y se resisten a ser llevados a este mundo de fantasía que nos dibuja Carpenter, pues directamente se van a sentir decepcionados con la película e incluso no van a comprender por qué este film es una obra maestra. Por lo que sería bueno, tras ver este videoconsejo, pensar si esta película es para ti realmente o no. Pues bien, vamos a la concepción del film, porque es bastante curioso. Veréis, aunque el guión parece creado es proceso para Carpenter, por parte del guionista Michael Di Luca, y es que, en cierta forma fue así, ya que cuando compró los derechos New Line Cinema del guión, fue al primer director que se le ofreció. Pues bien, Carpenter se negó a dirigirla. No le convenció y la productora se vio obligada a buscar a otro director. Entre ellos le ofrecieron a Tony Randall. Por cierto, un director que seguramente no te suene, y es que, dentro de sus mejores proyectos de lo que hizo, no fue en el mundo de la dirección, sino en el mundo del montaje cinematográfico. Pero, aún así, fue el responsable de dirigir la segunda parte de Hellraiser. Quizá es su película de más calidad en toda su filmografía. También sonó dentro de la productora la directora Mary Lambert. Directora también especialista dentro del género y también con un escaso éxito en sus producciones. Aunque podemos destacar Cementerio Viviente, tanto la parte 1 como la parte 2. Pues bien, el caso es que New Line Cinema estaba perdido en la búsqueda de un director de renombre que supiera sacar adelante este film. Y entonces llega la década de los 90. Y quiso Carpenter hacerse cargo de la película. Por lo que la productora, antes de que se arrepintiese, empezó la producción de inmediato. Puso 8 millones de presupuesto encima de la mesa. Y empezó así lo que sería el cierre de la trilogía del apocalipsis de Carpenter. Ya que esta película entronca tanto con La Cosa como con el príncipe de las tinieblas. Y bueno, como os comentamos al principio de la reseña, el film fue un desastre en taquilla. Apenas recaudó los mismos 8 millones que costó en Estados Unidos y Canadá. Pero creo que ya era un riesgo sabido por parte de la productora, porque en donde sí que fue un éxito rotundo, y además en todo el mundo, fue en el vídeo doméstico convirtiéndose en todo un blockbuster de la época de las cintas de VHS. El ritmo de la película es trepidante. De hecho, el film nos mete de lleno en una historia ya empezada. Sus tres primeros minutos ya te tienen atrapado, siendo la película un gran raconto. Por cierto, para los que no sepan lo que es un raconto, es similar a un flashback, pero que este ocupa todo el film. Una especie como de recuerdo que te cuenta cómo y por qué ha llegado el bueno de Trent al psiquiátrico, donde se ha encerrado. Y es además donde empieza la película. El reparto de esta película está en un momento álgido de su profesión. De hecho, Sam Nail, que es el actor que interpreta al detective Trent, está inconmensurable. Probablemente es su mejor papel en el cine, dotando a la historia de un cinismo y de un humor negro maravilloso. Un antihéroe al uso, pero que engancha desde el primer momento. Para dar la réplica nos encontramos a la pareja del editor y la ayudante, como son Charlton Heston, del que se puede decir del actor es que es simplemente una leyenda, o Julie Carmen, una actriz que no ha tenido el éxito que se merece porque es maravillosa y que ya lo demostró en otro film de culto como fue Noche de Miedo 2. Y en el aspecto de los secundarios del film, pues qué decir, pues que cuenta con Jürgen Prochnow, sí, el condeleto de Dune, de Lynch, o el protagonista de Das Boot, de Volgan Petersen. A ver, calidad por los cuatro costados. Y en cuanto a la música, pues qué se puede decir de una obra de Carpenter, pues que otra vez corre a cargo de su director, como casi siempre, esta vez en colaboración con Jim Lang. Y bueno, una cosa personal que tengo con esta película es que además es un tributo tanto a las novelas de terror como a las películas de miedo de serie B, donde también tiene ese huequito para los cinéfilos. La obra es un deleite y una rareza. Ahora Lovecraft está muy de moda tanto en lectores como en jugadores de rol y jugadores de mesa, pero que pocas veces podemos ver en pantalla. Para todos aquellos que os habéis adentrado en el terror cósmico de Lovecraft, creo que va a ser todo un acierto. Y no solamente eso, es que vais a conocer todo un mundo que teníais vosotros en mente representado por fin en pantalla grande. Y nada, con este consejo de cine vamos a ir dando por terminado este vídeo y este vídeo consejo. Pero antes quiero pedirte una cosa. Suscríbete si es que aún no lo has hecho, ya que así, cuando subamos un vídeo, el algoritmo te lo va a notificar. Y así, la nueva reseña no te la vas a perder. Y segundo, si te gusta este vídeo y te gusta este consejo de cine, házmelo saber con un like. Me ayuda mucho saber que te está gustando el contenido y qué mejor que dándole un pulgar hacia arriba. Y nada, esperando que te adentres en este maravilloso film de Carpenter y que además te guste. Por cierto, creo que es el director de cabecera ya del canal, porque es el que más películas tiene en cinefilia. Y además con la promesa de volver con el resto de la filmografía del director pronto. Así que nada, me quiero despedir ya de vosotros para empezar con la siguiente reseña, ¿no? Sin antes recordarte dos cosas. La primera es que seas inmensamente feliz o por lo menos lo intentes, bastante difícil en esos tiempos que corren. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.